¿Cómo ves? Ya les dije que la practicidad no era lo mío, así es que ya vieron todo lo que traigo. Así viajo y ¿sabes qué? Vamos llegando a Querétaro. De aquí ya nos están esperando para llevarnos a Miguel de Allende. Qué bueno que no viene Germán conmigo ahorita porque de haber visto todo el equipaje que traemos, es esto y aquello, no, no, no. Yo creo que se estresa. La gente me pregunta, qué buenas fotos, qué buen celular, no, no es el celular, es aquí la culpable, es Mayela. El otro día me dicen, oye, Vero, qué padre, o sea, te ves muy joven, te ves cuál es el truco y les digo, el truco es Photoshop. ¡Listo! Ya llegamos a San Miguel de Allende, qué emoción. Espero que me hayan mandado a los más fuertes porque traemos mucho equipaje. Y aquí a media cuadra está el 12-18, que es mi hotel favorito aquí en San Miguel de Allende. Siempre que vengo, trato de esperarme ahí. Un hotel que ha estado catalogado por varios años, el hotel boutique número uno en México. Pues, qué mejor que ese lugar donde está Josefina. Así es que ahí me tengo que quedar. Maravilloso lugar, el espacio, la decoración. ¿Me acompañan para que lo vean? Vamos. Muchas gracias, Josefina. ¿Ya está entonces? ¿Es mi habitación? Sí. Muchas gracias. Oye, estaba viendo que ahí dice Singer. O sea, esta es una propiedad donde había aquí algo de Singer. Los señores Cohen, los encargados de esta casa, en aquella época, se encargaban de vender máquinas de esta marca. Marca Singer. Qué coincidencia, ya vieron. Mi primer máquina fue Singer. Venga a ver esto. El elevador. Por favor, vean el detalle. ¿Ya vieron? Hay un sillón, espejos. ¿Alguna vez habían visto un elevador así? Me dio la verdad. Tengo una habitación muy especial. Así es que ya la quiero ver. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué gusto verlos de nuevo. Tiene la suite. 202. Y ahí llegó mi equipaje. Oh, marca. Ahora sí que como dirían los chavos, OMG. ¿Ya viste esto? Wow. Está increíble la habitación. Miren nada más la vista. A la piscina de la terraza más chic de San Miguel de Allende. Miren nada más. Qué detalle. Estimada Vero, te deseamos tu estancia en el hotel San Miguel de Allende. Sea inolvidable. Sal. Muchas gracias a Carlos Moreno y a Sally. Ay, Sally. Sally es la culpable de que yo esté aquí en el 12-18. Hola. Se siente un ambiente como muy fresco, muy chic, pero elegante a la vez. No, bueno. Así o más VIP. Creo que las sábanas y las toallas las puedes comprar. Por ejemplo, estas batas, creo que las puedes comprar aquí. Si tú tocas la calidad, es increíble. El corte, el diseño, todos los detalles de lo que están hechos. Ve las lámparas, los jabones. O sea, ellos fijaron en que todos los detalles los probaran, les gustaran a ellos. Todo lo venden aquí. Está padrísimo. Y ve este detalle de la tina. Está súper, súper sexy. Me va a apreciar mañada. Listo, bueno, vamos a conocer la terraza. Es una también de las más top de San Miguel. Aquí se hacen muchísimos eventos. Han hecho desfiles. Es que este lugar, respiras moda. ¿Qué siento? Vamos, acompaña. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ella es la culpable de que yo esté aquí en esta concept store maravillosa de 12-18, que bueno, de verdad, gracias, Sally. Gracias por abrirnos las puertas. Nosotros estamos felices de que esté Vero. Gracias. Es la parte de 12-18. Oye, platícame quién es el creador de todo este concepto, porque el lugar es espectacular y está lleno de detalles. El proyecto arquitectónico y de decoración estuvo a cargo de Roy Azar, que es mi esposa. El concepto estuvo a cargo de los dos. Esta idea de poner lo mejor de México bajo un mismo techo para el público nacional e internacional que llegaba a San Miguel de Allende, creando un colectivo de arte, de moda, de diseño y de hospitalidad bajo un mismo techo. Está increíble, porque de verdad te sientes como en tu casa. Bueno, ojalá, ¿verdad? Sí, ojalá. Los detalles, la gente súper atenta. Yo siempre, de verdad, me siento muy querida aquí en este lugar. Y yo creo que se respira moda. Es un lugar donde se respira un ambiente súper chic, pero también sin perder esto de que tienes a Miguel, ¿no? Que es un lugar. Que estamos en México también. Exacto, que estamos en México. Y estamos felices de que Vero, según a la familia 12-18, la verdad. Gracias, Ale. Yo más feliz no sabes. Que estamos muy contentos. Gracias, gracias. Para mí ha sido un honor, es un honor estar aquí. Y bueno, pues voy a seguirles mostrando a la gente para que vean todos los lugares, la terraza, todo. Tenemos que hacer un desfile aquí. Bueno, para el próximo Fashion Face. Tenemos que sorprender con algo impactante. Ahora hablamos con Tora, ya. Ya, vamos a cerrarlo. En noviembre. Va. No, hombre, es que me tenían loca con esto la vez pasada. Mango con ginebra. Está buenísimo. Yo les dije que ya le tenían que poner Josefina Drink o algo así porque... Muchas gracias. No, sí, que te gracias. Sí, salud. Vamos a ver la terraza, está padrísimo. Ay, Mario, quisiera darte, pero estás grabando. Me da tanta pena. Ahora vamos a ver la parte de la compradera de la gente, que si no te hospedas aquí, tienes que venir como quiera a conocer la concept store donde está Josefina. Acompáñenme. ¿Listo? Vámonos. Pero primero, antes que nada, quiero que vean estas vajillas. Que están maravillosas. Que ya tengo la mía, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me impactó ver estas vajillas. Me enamoré. Platícame de dónde son. La empujaba a mi chota. La empujaba a mi chocán. ¿Saben de dónde mi papá? La empujaba a mi chocán. O sea, es increíble. Te digo que las coincidencias y las diocidencias. Y bueno, aquí es donde nos platicaba Sally, que pues hay como una selección de accesorios y de cosas de diseño mexicano. Tenemos una selección de diseñadores mexicanos, copias que se diseñan exclusivamente para 12-18. Y eso es lo que hace atractiva la tienda, que son cosas súper exclusivas. Tenemos diferentes corners. Y ese es el área de diseño, se llama The Collection. The Collection. ¿Este de qué es? Platícame. Este es el libro de la película Roma de Alfonso Cuarón. ¡Wow! Y pues bueno, eso es de lo más nuevo que tenemos por el momento. Oye, también aquí tienes los bolsos de mi amigo Benjamín. Sí. A ver. Y presentó esta colección en tono coral, que es el programa de temporada. Vean este. Yo ya tengo el mío y ya me lo van a ver en uno de mis looks que voy a hacer ahorita en San Miguel de Allende. Josefina. Cuando vengan a San Miguel, van a buscar aquí a Ren o Rocío, que también está a veces aquí con ella. Este es el espacio de Josefina. Está entrando. Aquí pueden ver, bueno, tenemos las chamarras, nuestras piezas icónicas, nuestras camisetas, amor a la mexicana, mexican chic, chamarras. Y bueno, todos los detalles de Josefina los pueden encontrar aquí en 12-18. Hola, qué lindo modelo. Lástima que ya no quedó nada en el plato. No, todo acabamos. Ni modo. Que ya no quedó nada. Bueno, ahorita venimos chicos a acompañarlos porque mañana tenemos el shooting. Aquí está nuestra preciosa modelo, guapísima. Oigan, y bueno, saliendo de aquí del área de kitchen, ok, yo les dije el área de comidas, pero ya ven que aquí todo es nice, es de kitchen. Está el tasting room de casa dragones para los amantes del tequila. Ay, bueno, vamos a entrar. No, 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 es que de verdad, esto es clamor, chicos. Y aquí está un poids que, híjole, me encanta. Me encanta. Yo he comprado varias cosas para mi casa. Esta es una de mis volverías favoritas. Hay cosas muy, muy padres. Y yo tengo varias pesas de ellos, es que se los recomiendo. Muchas gracias, Roberto. También, si vienen, tienen que venir a saludar a Roberto. Sí. Tienen que visitar sus redes sociales porque tiene unos looks súper, súper padres. Súper, bueno. Y la verdad es que, muchas gracias. No, estamos a observar. Sí, esta es su casa. Bienvenidos. Gracias. Ya terminamos, de alguna manera, el recorrido del hotel, la concept store, la concept house, la kitchen. Todo lo que hay aquí en 1218. Aquí los esperamos, ya saben, aquí está Josefina. Y, bueno, pues, estén muy al pendiente de nuestra nueva colección. Gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido de mi hotel favorito en San Miguel de Allende. Les mando un beso a todos y que viva la moda.